¿Qué es la crisis hídrica que fue generada en todo el país? ¿Qué es la crisis hídrica que fue generada en todo el país? ¿Qué es la crisis hídrica que fue generada en todo el país? La crisis hídrica que fue generada en todo el país. Yo me decía Susana, no me puedo bañar para el 31 para festejar. Fue de angustia, fue el primer año sin tema de crisis hídrica, pero con todas las obras que faltaban hacer, con todo lo que era la zona costera, fue espantoso. Hoy podemos decir que a pesar de la crisis hídrica, si en aquel momento nunca le faltó el agua, porque se invirtieron varios millones de dólares, porque fortalecimos las dos usinas que tenemos, con dos supas en cada usina, con perforaciones y con nuevas fuentes de agua superficiales que fuimos encontrando, areneras, algunas expropiadas y otras arrendadas. Y hoy te puedo decir que a nadie le va a faltar el agua en este verano, que fue el primer año, fue el teléfono no paraba de sonar. Y yo ya no sabía cómo decirle a la gente, porque yo sabía que no había capacidad de suministrar, no solamente a los que viven todo el año, sino a toda esa población que se suma en la época estival para estar en verano allí. Así que el saldo es altamente positivo. Y si todavía entendemos que ya está adjudicado el proyecto Arasatí, que significa darle la seguridad a esa zona metropolitana, de que va a tener otra fuente, que es el Río de la Plata, para cambiar futuras crisis hídricas, que lamentablemente el cambio climático sabemos que no se detiene y son impredecibles. Bueno, con ese proyecto realmente, que obviamente tiene que comenzar, porque están estudiando las distintas proyecciones ya en el propio territorio, va a llevar su tiempo, pero le vamos a dejar encaminado al gobierno que viene un proyecto que le va a asegurar a esa gente no pasar por lo que pasamos nosotros. Y por otro lado, la universalización del saneamiento. 61 localidades del interior, lo cual toca a Tacuarembó también, por supuesto, a donde se le va a llevar el saneamiento, a más de 2.000 personas, que no solamente va a traer salud a la gente, obviamente mejor calidad de vida, sino puestos de trabajo. Porque una de las condiciones es que, una vez abierta la licitación pública, que es el 7 de febrero próximo, la empresa que se le adjudique, el compromiso tiene de tomar personal de la localidad donde se esté construyendo ese saneamiento. Así que, bueno, nada menor para el interior del país. Más saneamiento que, salvo regalas sesiones, apenas llega a un 50% en el interior. Bueno, lo vamos a extender a mucho más. Y esta es la primera etapa con las 61 localidades, porque aspiramos a que haya una segunda etapa y que, bueno, que todo se democratice lo que son los servicios esenciales, como el agua y el saneamiento, porque todos los uruguayos, independientemente de donde vivan, tienen derecho a control.